Hola a todos, bienvenidos al canal de tu equipo. Finalmente, y luego de que se le mencionara como un posible refuerzo para el Valencia, Jaume Costa ha llegado en calidad de cedido para reforzar la defensa del equipo Che. El lateral izquierdo, valenciano de origen, de hecho fue jugador del filial y hasta llegó a disputar un encuentro con el primer equipo, en ese momento dirigido por Emery. Llega a través de una sesión sin opción a compra hasta el 30 de junio de 2020. El técnico asturiano conoce de sobra al jugador de 31 años, pues formó parte de su plantilla cuando era el entrenador del Villarreal. Al ser un descarte para Javi Calleja, actual técnico del submarino, su llegada no era complicada dadas las necesidades de todos los involucrados. De esta manera, Marcelino ya cuenta con un lateral izquierdo para el debut en Mestalla ante la Real Sociedad, ante la más que posible baja por sanción de Gallá. Para más noticias e información del Valencia, no dudes en seguirnos.